En las últimas décadas, la televisión se ha desarrollado notablemente, en cobertura, calidad de equipos, unidades móviles, etc. Pero a la vez, los contenidos se enfrentan muchos retos y dilemas. Los excesos y la violencia generalizada en la sociedad se han visto reflejados con gran crudeza en las pantallas televisivas. Claro que si hablamos de violencia transmitida en vivo, los peruanos nunca olvidaremos las imágenes emitidas en 1984, durante un motín de presos en Lima. El 27 de marzo de 1984, millones de televidentes quedaron consternados frente a las pantallas de sus televisores. Varios canales transmitieron en vivo y de forma ininterrumpida las imágenes de un motín en el penal El Sexto, en Lima. 12 presos tomaron 15 rehenes, exigiendo su libertad a cambio de no eliminarlos. Varios de estos rehenes fueron acuchillados y quemados salvajemente frente a los ojos de curiosos, policías y millones de telespectadores. La brutal violencia exhibida puso en debate el tema de los límites que debería tener la prensa a la hora de difundir información. Un debate que al día de hoy está más vigente que nunca. Durante los agitados años 80, un noticiero que destacaba era 24 Horas de Canal 5. 24 Horas había ido reemplazando paulatinamente al Panamericano, que se había emitido desde 1959. Sí, señoras y señores, esto es 24 Horas, el espectáculo de la noticia. Una de las figuras que participó en los primeros noticieros fue Mario Barraghiosa. Él dirigió un noticiero que era el Panamericano cuando todavía estábamos en radio. Así que su aporte fue muy valioso, era muy joven también. Junto a los noticieros y programas periodísticos como Panorama, la revista Dominical, América Noticias y otros, fueron destacando también los reporteros de televisión, los presentadores y, como no, los periodistas de opinión. El drama de la pasta básica de cocaína concierne fatalmente... Hildebrand es el periodista que... el periodista de televisión, el entrevistador de televisión más importante que ha habido en la televisión. Los difíciles años sufridos en la década del 80 también nos dejaron imágenes televisivas gloriosas, como el Campeonato Sudamericano de Vox, obtenido por Marcelo Quiñones en 1976, la clasificación al Mundial de Fútbol España 82 y las fantásticas campañas del equipo de voleibol femenino por todo el mundo, coronadas con una medalla olímpica. En los años 80, el Perú sufría una gravísima crisis económica, además del flagelo del terrorismo. Los noticieros nos inundaban de imágenes de dolor, de destrucción y de violencia. Sin embargo, los peruanos vibraban con los triunfos de la selección peruana de voleibol. Todos madrugábamos para ver en directo las transmisiones de las olimpiadas de Seúl 1988. Así, acompañábamos los mates de Cecilia Tahit, de Gaby Pérez del Solar y, por supuesto, de nuestra querida Natalia Málaga. Las chicas ganaron la medalla de plata en esos juegos. De esta forma, la televisión no solo nos traía tragedias, sino también grandes alegrías. Estos gratos pero esporádicos recuerdos de triunfos deportivos nos dan pie para hablar de programas y periodistas dedicados al deporte que dejaron huella en la televisión. Por ejemplo, la Catedral del Deporte, Eduardo San Román, Pocho Rospigliosi y su equipo de gigante deportivo, el Beco, las narraciones de Humberto Martínez Morosini, Rulito Pinasco o Luchi Suski y en la década de los 90, el joven equipo que conducía el programa Góles en Acción de Canal 13, liderado por Alberto Bengolea. ¡Atención para la verdad! ¡El Sabrín le tira! ¡Gol! Me acuerdo mucho de San Román, por ejemplo. San Román me parecía muy bueno. El mismo Luis Ángel Pinasco, cuando hacía, incursionaba en cosas de deporte, porque Luis Ángel Pinasco es camaleónico, pues ya ha hecho un poco de todo. Como sabemos, el sucén principal de la televisión es la publicidad. Gran cantidad de comerciales han quedado grabados en nuestra memoria con sus pegajosos jingles y sus eslogans. De un gay, métale palito, pásame la manti, o se mantiene joven, aunque pasen los años. ¡Oye, hija, qué bien estás! Gracias, hacerte lo que se puede. ¿Tú también estás muy bien? ¡Vay, ni tanto! ¡Pásame la manti! En el terreno de la política, la publicidad se conoce como propaganda. En las elecciones generales de 1990, los canales de televisión se vieron inundados con propaganda especialmente de los candidatos al Congreso del FREDEMO, el Frente Democrático, y de su candidato a la presidencia, Mario Vargas Llosa. Fue tal la avalancha de comerciales que muchos consideran que fue contraproducente para esa campaña. En los años 90, la televisión pasó momentos muy complejos. Esto debido a la intromisión del gobierno de turno en todos los medios de prensa. Asimismo, aparecieron programas controvertidos, como el de los cómicos ambulantes y el talk show de Laura Bosso. La prima linda, maravillosa. Adelante esa primita, una joya, un ejemplo. Adelante, adelante. La época de los talk shows, de los cómicos ambulantes, fue la peor época que hemos vivido. Lo que se intentaba era tapar lo que estaba pasando con todos estos programitas donde mostraban porquerías. Y yo creo que ahí tocamos fondo. La comencé a besarnos y después nos fuimos... ¿Cómo? ¡Ay, estás loco! ¿Qué te pasa bien? A pesar del sombrío panorama, mucha gente de televisión se las ingenió para hacer programas independientes y entretenidos. Desde los periodísticos hasta los humorísticos. Pataclown cambió los códigos del humor. Pataclown logró hacer este quiebre y creo que por la nariz roja o por ese tipo de cosas, se enganchó con los niños y eso ayudó a que pueda mantenerse más tiempo y a que pueda popularizarse tanto. A veces no entendían lo que había detrás porque Pataclown hacía humor político y la gente no entendía que era humor político. A mediados de la década de los 90, se realizaron dos de las primeras telenovelas con protagonistas populares ambientadas en una lima más provinciana que criolla. Los de arriba y los de abajo y los unos y los otros marcaron hitos en cuanto a temática y escenarios. Bajó un poco el nivel y volvimos a recuperarlo de repente con novelas diferentes, como los de arriba y los de abajo, por ejemplo. Con estas novelas que trataban de mostrar otra Lima o otro Perú totalmente distinto. A partir del año 2000 es digno de destacar el esfuerzo de TV Perú para ofrecer una programación atractiva y una interesante alternativa para la teleaudiencia. Este proyecto se plasmó con una franja cultural y multidisciplinaria. Programas sobre historia, cine, variedades socioculturales abrieron paso a conductores entendidos en la materia y con mucho que decir y preguntar. También se incorporaron otros que nos muestran la belleza de nuestra geografía y la idiosincrasia de los peruanos y peruanas de costa, sierra y selva. Nuestro compromiso es seguir haciendo una televisión de calidad con contenidos educativos que no estén divorciados del entretenimiento. Creo que el canal del Estado, al no tener la presión del rating, al no tener que captar necesariamente auspiciadores, tiene la responsabilidad de darle al público cosas que los demás canales comerciales no le dan porque solamente les interesa la plata. El canal del Estado es el canal de todos los peruanos, es nuestra plata y entonces nos merecemos creo una programación limpia, una programación no necesariamente cultural, educativa como dicen algunos, pero una televisión de calidad. Yo creo que hace ya varios años que han encontrado el punto de equilibrio. En el siglo XXI, la televisión peruana, comercial y estatal, convive con las redes sociales, con la televisión online, con la radio, pero se muestra con mucha vida, con nuevos programas nacionales que atraen a cada vez más televidentes. TV Perú fue el primer canal en grabar y emitir en señal HD. En este momento estoy en el control maestro HD del canal y desde aquí les pedimos este programa que ha sido solamente una síntesis de más de cinco décadas de historia. Han quedado muchísimos cabos sueltos a los que esperamos volver en algún momento. Mientras, deseamos que la televisión siga evolucionando y no solamente en términos tecnológicos, sino también en cuanto a contenidos. Pero eso es responsabilidad de nosotros como espectadores. Elijamos bien lo que queremos ver. Es nuestro deber y nuestro derecho exigir una televisión de calidad. De nosotros depende, de verdad. Nos vemos. Elijamos bien lo que queremos ver. Elijamos bien lo que queremos ver.